¿Qué es el rock? Ese maldito rock que tantas veces intenta ser usado de mala manera pero que siempre, siempre se sale con la suya Siempre va a contracorriente Siempre es una piedra en el zapato Un alfiler en el almohadón de los poderosos Es ese rock el que se respira en el barrio El que camina las calles El que vive y sufre las injusticias del día a día En cada represión y en cada estigma que lleva en su mochila quien canta sus canciones Es el rock Llamado ruido de tarros, ladrido de perros Rockeros sucios, mugrientos, borrachos e incivilizados Ese rock popular El que no brilla en los sellos de las grandes disqueras Esas que chupan su sangre El rock de entrepenumbras El de las covachas El de los garages clandestinos Es ese el rock de las profundidades de Lander El verdadero rock subterráneo Hoy traemos esta nueva propuesta A través de Giramundo TV Comunitaria De Guaymallén Mendoza La idea de este nuevo programa Es principalmente dar difusión A las bandas de Lander Esas bandas que hace mucho tiempo O hace poco Vienen peleándola desde lo más bajo Tratando de sostener su propuesta De cantar sus tristezas y alegrías Y expresar sus sentires Esta es la idea de esto que llamamos Rock subterráneo Un recorrido Por el rock local De nuestra provincia De nuestro país Y de nuestra América Así que Hoy arrancamos con este primer programa De rock subterráneo Hoy en este primer programa Para empezar Vamos a desembarcar En un país vecino En un país que forma parte de nuestra América Vamos a ir al estado de Para En la ciudad de Maraba En donde hay una banda Que hace largo tiempo la viene peleando Ellos son Cerebro de Gallina Esta banda Que principalmente Hace hardcore Mezclado con crossover Y muchas otras influencias Incluso Cumbia y demás Que ellos lo han descrito de esa forma Es una banda Que respira El barrio Que respira Lo popular Brasil En donde sus clases bajas Son bastante discriminadas Y oprimidas Vemos que esta banda Describe muchas de esas vivencias En sus canciones Esta banda Cerebro de Gallina Está integrada por Sego Que es quien hace las voces Es un trío ¿No? Zuko Quien hace batería Y Torrada Quien hace guitarra Una banda Que se compone De tres personas Y que hace mucho tiempo Que vienen tocando Desde los barrios populares Del Brasil A continuación Vamos a compartir Un fragmento De lo que fue Su recital Vía streaming El 17 de mayo Del 2020 En pleno contexto De cuarentena Así que A continuación Cerebro de Gallina Ahí, galera Si ustedes notaram Algunos errores técnicos Es porque Estamos seis meses Sem ensayar Está ligado A cuarentena También está aparecendo De cuatro horas palanart La llamada ¿Qué ocurre? Ah, tú Ah, tú ¿Qué ocurre? O sea, boy應該 A Blisted Hay más espacio ¿Qué ocurre? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, después de haber escuchado esta muy buena banda de hardcore crossover de Brasil, los llamados Cerebro de Gallina, vamos a ir a un pequeño corte y vamos a volver para ya escuchar algo de punk rock cuyano. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque solo no quiere decir con él Pero van a tratar de amar Eso solo piensas en lo más Y van a hacer un otro Lo sé con esta relación Que si estás solo es amor Lo sé, lo mismo y lo mismo Lo que se queda sin contí Lo que se queda sin contí ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos de vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Estos cuatro integrantes son quienes han logrado plasmar este trabajo en este primer simple, muy muy potente y que ya está circulando como lo hace mayormente la música Under por todos lados. Circula a través de los teléfonos, las redes, el internet, como ustedes quieran. Siempre la música Under circula. Y esperemos que pronto, muy pronto, cuando pase este momento crítico que estamos viviendo, lo podamos ver nuevamente en el escenario. Ahí pasó Fuerza Activa. Una muy buena propuesta de hardcore y deadcore de la provincia de La Rioja. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Es que dentro de este género son muy pocas las bandas que se atreven a incursionar. Y más que todo desde lo que es el Under. Estamos hablando de una banda que se atrever. Estamos hablando de una banda que se llama NHG. Quiere decir, nosotros hacemos Greencore. El Greencore es un género bastante potente, muy fuerte, a veces incómodo por el nivel de sus ruidos, que son bastante aterradores, grotescos y demás. Este Power Duo son Iván, uno de los miembros fundadores de esta banda, ya por el año 2016. Y Valia, quien en algunas ocasiones ya estuvo tocando en la banda y actualmente ha vuelto a su fila para continuar con este proyecto. El Greencore es un género muy, muy agresivo y que trae una propuesta muy diferente al resto. Hay muchas personas que son bastante reacios al Greencore, pero como es arte, es lo mejor que podemos encontrar. Y esta es una de las mejores propuestas de Mendoza. Esta banda, llamada NHG, es una banda que ya cuenta con algún material grabado en algún tiempo y que lo podemos encontrar en las redes sociales y en internet. Así que les proponemos escuchar parte de lo que fue su presentación en su gira por el país vecino de Chile. Muy, muy buena propuesta de esta banda de Greencore de acá de la provincia de Mendoza. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahí acabamos de escuchar NHG. Nosotros hacemos Greencore Esta banda con una propuesta bastante interesante Y como dijimos, hacen Greencore Y el Greencore no es un género muy común No son muchas las bandas que se atreven a hacer este ruido molesto Porque como se lo conoce al Greencore Es un ruido bastante molesto Pero es una propuesta excelente La de esta banda mendocina Así nos acercamos al final Y para despedirnos de esta primera propuesta Principalmente esperamos que les haya gustado Y los invitamos a seguirnos a través de la pantalla de Giramundo de Televisión Todos los miércoles a las 0.30 horas Con esta propuesta que es Subterráneo Rock subterráneo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!